Buenos días, amiguitos. Bienvenidos al Reino Instacater. Hoy vamos con un cava, con un espumoso. Los espumosos, junto con Jerez, son los vinos más odiados por todo el mundo, salvo los lifestylers. A mí me gusta desayunar con un cava o con un champán. Bueno, eso no es guayloberismo, eso es alcoholismo. Tenemos Gramona, Gran Reserva del 2012. Ante todo es un cava y, por supuesto, es un vino. Es que la gente se cree que no es vino. Lo primero en cuanto a liturgia que tiene un vino espumoso es la copa. Ya os habrá extrañado al guayloberismo más recalcitrante, que esta copa es como un poco grande. Vamos a sacar una copa de una firma austríaca especializada en hacer copas para vino. Esta sería la que este fabricante recomienda para beber cava. Vamos a ir. Aquí tenéis las dos copas. ¿Cuál nos gusta más a nosotros? A pesar de lo que diga el fabricante austríaco, que ya bastante ha mediatizado Europa en el siglo XX. Esta, porque puede jugar con ella. Esta narizilla, la mueves. Bueno, aquí ya también a más de un guaylober la ha dado un ictus. Bueno, como bien intuís, esto está quedando un poco soso con un cava, que está muy bueno, pero de 20 euros y tal, pero está como la mesa muy pocoña. Así que vamos a ir con artillería pesada, cosa que le gusta a los austríacos, y vamos a sacar el siguiente nivel. Ya veis que este ya tiene plastiquito, papelito, y ya lo habéis aprendido de otros vídeos, que todo lo que tiene plastiquito y papelito es más caro. Ya tenemos abierto el Gramona Enoteca 2002. ¿Qué diferencias hay? Pues muchas. La primera es de añada 12, 2. La segunda es de precio. Este está en 20 euros y este está en cerca de 120 euros. Este es el típico vino que encima, como es catalán, vais a decir que boicoteáis. No es que lo boicoteéis, es que no tenéis los 120 euros. Esto es como cuando Donald Trump dijo que iba a boicotear el musical gay Hamilton. Pero sí, no iba a ir. Entonces, lo primero que veis es el color. Imaginad lo que han tenido guardando. Esto lleva una crianza muchísimo mayor que el Gramona Gran Reserva y fijaos también cómo están los alquileres en Barcelona. Yo no tendría que decir que no merece la pena, el gasto y todo eso para tener una utilidad social, pero wake up to reality. Los que tengáis 120 euros, idos sin duda por Gramona Enoteca 2002 y si no os da la vida, entonces pues Gramona Gran Reserva 2012 pues también está muy bueno. Y eso sí, tened mucho cuidado a la hora de con quién bebéis un cava en el momento que oigáis. Yo es que donde esté el champán, tú vas, tú vas. Porque se empieza escuchando a gente de sí y se acaba viendo programas de Bertino Gordo. Mover un cabrón es famoso, nosotros lo hacemos, porque nosotros somos estrellas.